¡Vamos! ¡Bien! ¡Muy buen! ¡Bien! Camina, 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 camina Ahí entra tu dolio tranquilo ¡Eso! Ahí, mirá cuando viene Pato, sacá otra vez ese dolio que sale muy bien, ¿eh? No mire ¡Secha! Ahí ¡Eso! ¡Echo! ¡Bien! 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 Ahí hay giro No, no, tu dolió de atrás Chicalo, chicalo El es zurdo, Alberto Vamos, Pato, vamos No te esperas con la mano, Pato Tirate con la mano, no te esperas Tirate, para adelante No te esperas con la mano Chicalo Ahí, acá Otra, otra hay giro Bien, eso es lo que te estoy pidiendo Muy bueno Aguante, Pato That's over 58 kg Up to 62 kg 58 to 62 kg Area 26 Men's Bantamway WTF Area 26 Over 58 kg Up to 62 kg Area 26 Men's Bantamway